¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sanzo que se presenta en un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 5. Este desafío nos dice, obtén escudo al usar un barril de escudo. En este video les voy a enseñar la ubicación de donde vamos a poder encontrar un barril de escudo y siempre va a estar ahí. Así que vamos con el filtro. Bueno, para hacer este desafío tendremos que conseguir un barril de escudo y conseguir 100 de escudo. Para poder conseguir el barril de escudo yo les recomiendo que vengan aquí, al santuario. Les enseñen el mapa exactamente en esta zona. Porque este NPC nos va a vender el barril de escudo. Como ven, ya llegamos haciéndolo. Cuesta 250. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es irnos. Lo que vamos a tener que es escondernos bastante bien y ahora sí llenarnos de escudo. Esperar a que esto se llene hasta 100 y con eso conseguir nuestro desafío. Pero ese NPC va a ser el que nos los va a vender y en todas las partidas lo va a vender. Entonces no se preocupen, siempre lo van a encontrar. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, me ayudaron mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con los amigos para que también puedan hacer estos desafíos. También me ayudaron mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Bueno, ahí está el desafío. Chao. Bye. Chao. Chao. Chao.